El entrenador recordó su trabajo como pichero para hablar sobre la U en una conferencia. Alfredo Arias, el nuevo entrenador de Universidad de Chile, tiene un pasado ligado a la gastronomía. Durante 22 años trabajó como pichero y de acuerdo a su experiencia, el contar con los mejores ingredientes es fundamental para conseguir un buen resultado en sus preparaciones, lo que intentará replicar en el combinado azul. Durante una conferencia de prensa en el CDA este viernes, el DT Uruguayo realizó una analogía entre la preparación de una pizza y el fútbol. Trataremos que la pizza salga bien. Tengo muy buenos ingredientes. Estoy en el mejor club, con las mejores condiciones, porque acá la verdad no falta nada. Sin embargo, aclaró que no hay una receta común, mucho menos en el fútbol. Los picheros tienen su propia receta, pero viste que vas a una pichería y todas son diferentes, no hay una receta común. Es más fácil hacer un pizza que armar un equipo, sin ninguna duda, y armar un equipo es fácil, pero que gane. La pizza si la compran y la comen ya está, pero en esto no alcanza con vender el boleto al estadio, dijo. Debido a su llamativo discurso, el reconocido chef italiano Enio Carota le brindó consejos a Arias para que junto al plantel consiga conquistar el exigente gusto de la hinchada universitaria. Querido Alfredo Arias, un placer poder te ayuda en la pizza, que será un buen auspicio para que puedas volver a ganar con toda la fuerza que se corresponde en un equipo de gran nivel, comentó el cocinero en un contacto con Al Aire Libre. Una de las cosas más importantes es elegir la harina justa, de buena calidad. Después debes tener mucho cuidado con el agua que vas a utilizar. En el momento de hacer una buena pizza también no debes tener miedo en usar la fuerza, que es muy importante para amasar el bollo. 15-47-14-52-14-35 Temas Muchas gracias